En el día de hoy se ha realizado el trabajo de campo que se ha venido trabajando con los estudiantes de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la Universidad Nacional de Córdoba. Los estudiantes han realizado un trabajo de campo a partir del cual han registrado con una escala de dependencia para evaluar calidad de vida en adultos mayores y también para evaluar el sistema de salud en algún barrio que se va a realizar ahora a partir del mediodía en el barrio Armada Nacional y Barrio Norte en donde se van a realizar los domicilios. El resto de instrumentos han sido administrados en los geriátricos de nuestras ciudades, geriátricos privados y en algunas salas de espera en donde hay atención exclusiva de PAMI. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo para los chicos es un trabajo que tienen que hacer dentro de la Cátedra de Preventiva. La Cátedra nos solicita a nosotros poder realizarlo en nuestro municipio, en nuestra ciudad y nuestro criterio es decir, bueno, a ver, que ellos vengan, puedan realizar y que nosotros podamos aprovechar de esto y a partir de ver los resultados de la calidad de vida de nuestros adultos mayores, también poder plantear nuevas políticas públicas y no plantear actividades o cosas para los adultos mayores que tengan que ver desde nuestros deseos o nuestras posibilidades económicas, sino que estén más a orientar los recursos hacia las necesidades específicas del adulto mayor. ¿Cómo se instrumenta? ¿A través de encuestas? Sí, es una escala de valoración y un instrumento sí que se dan cuenta. Hay una entrevista y dentro de la entrevista se administra la escala.